En un clevín de veinte mil No le miraron al caballo Ya sabían que era muy bueno Y decidieron comprarlo Y su dueño arrepentido En Nuevo México jugaron Y al mirar que lo llevaban Para atrás quería comprarlo Y el doble del precio ofrecían Pero todo estaba hablado Y con fe manejo tranquilo Y el caballo está en mi mano Piso tierras de Arizona Diecinueve veintitrés Recorren las cuatro asientas Está difícil quebrarlo Un ejemplar del otro lado Llegó a la cuadra novatos Ese día ya lo esperaban Los rumores escucharon Y su sueño muy seguro Le tenían fe a su caballo Y hermanos de Don Guillermo Empezaron a cuidarlo La primera fue derrota Y nadie creía en el caballo Juzgaron antes Por el tiempo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Jú tornado, chiquito! Espera, espera, espera Espera, espera Espera Salud No lo positivo No lo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 En honor a la amistad que tenían aquellos hombres Le pusieron el colega y la historia fue empezando Muchos caminos andados y aunque ya no estás presente Tu legado sigue firme, aquí no se me ha olvidado Y una imagen en lo alto, aquí como se ha extrañado Un abrazo mi colega, con gusto lo recordamos Una carrera de orgullo, en el Gita me corrieron El colega muy seguro, una deuda iba a cobrarse 300 metros corrieron, el Cusco venía a robarle Lo que decía la gente, eso está por comprobarse Y cuando abrieron las puertas, el Moro venía adelante Con Blanco llegó a la meta, callados se quedó el taster Ahí en Noga le sonora, con Blanco le ganó al Canas Ahí le demostró a que el Moro, que para correr se avienta Al Carmaya por Santana, fue y le ganó en las tres tierras Martín Osuna, montando su yoke y de cabecera Y aquellas deudas pendientes del piloto y el hogar Ya quedaron tres patadas, ya se las cubrió el colega Saludos para la cuadra y al equipo ahí en Santana La cuadra no va a tomar que sus aviones los esperan Esperando la revancha ya se despide el colega